Hay cosas en la vida donde el tamaño sí importa, y este es un poco el mensaje fundamental que queremos transmitir en este viaje a Mali. Miren, esto que estamos viendo, ustedes dirían que es una gran plantación, un gran latifundio, pues no, es más bien todo lo contrario. Aquí hay apenas una hectárea, y sin embargo con esta hectárea se está consiguiendo cambiar para mejor la vida de centenares de personas. Estamos en una pequeña aldea, en la comunidad de Cocofata, donde viven unas 1.500 personas, y donde un grupo de 40 mujeres se han hecho cargo desde hace poco más de un año de la gestión de este jardín nutricional. Esta es una de las partes fundamentales de lo que hace Acción Contra el Hambre en este país, que es mejorar toda la capacidad alimentaria de sus pobladores, con plantaciones de cebollas, ajos, aquí hay maíz, aquí hay lechugas. Bueno, con esto están mejorando sus hábitos alimentarios y por lo tanto reforzando su salud. Esto es gracias a una enorme inversión, ni muchísimo menos. Imagínense lo de tirar una piedra al agua y que empiecen a surgir círculos. Pues esto es el efecto que provoca nuestra ayuda en este continente y en este país. ¿Una idea pequeña? Sí. ¿Una idea modesta? Sí. ¿Un resultado enorme? También, con un factor añadido de gran valor. Las mujeres, gracias a este proyecto, están cambiando su rol. Se han agrupado, toman decisiones, y hace bueno aquel dicho, no sé si en otros países funciona, de que aquí salen mucho mejor los proyectos liderados por el género femenino que por el masculino. Estamos muy contentos, pero no olviden de verdad esto del tamaño. Les puede parecer poquita cosa para un problema de dimensión tan grande como el que viven en este país, el quinto más pobre del mundo. Pues no, cualquier ayuda será bienvenida. Nosotros estamos poniendo la voz. Ahora ustedes tienen que dar la cara. ¡Gracias!